¡Buenas gracias! ¡Arrancan! ¡Chamacos! Estamos vivos solo por hoy. Hoy es viernes 16 de enero y les cuento que aquí en El Defectuoso, a partir de hoy, los que sean apañados en flagrancia por algún delito no grave, como robo, lesiones, homicidio o culposo, discriminación, amenazas, entre otros, los van a juzgar en juicios orales. A partir de las 12 de la noche de hoy, así funciona. Ya no habrá averiguaciones previas, sino carpetas de investigación. Los detenidos serán presentados ante un juez de control, que es un juez de primera instancia, que va a revisar que la captura haya sido legal, que haya pruebas suficientes, que no se hayan violado los derechos humanos, que no sucede frecuentemente, pero así serán. Después, el detenido será presentado ante un juez de juicio oral, que será el responsable de analizar los datos de prueba, los dictámenes periciales. El juez escuchará de frente a los testigos, al imputado y a la víctima, y será el responsable de dictar la sentencia correspondiente. Una parte fundamental de esta reforma es la reparación del daño a través de la mediación. A ver si con esto le dan velocidad a la justicia, que ahora parece velocidad de tortuga. Bueno, no importa que sea la velocidad, no importa. Lo importante es que a lo mejor vamos a estar reportando cosas tan divertidas en los juicios orales como esta. Antes de ir a la primera obra, estábamos insistiendo en lo de los juicios orales, que podrían darse, si se dan, como ya empezó esta misma madrugada, ¿eh? Rewin. Exactamente. Entonces podrían resultar tan divertidos como esto. Vamos a ver, señor del paso. Dese usted cuenta que de sus respuestas saldrá una condena terrible o la salvación. ¿Se da usted cuenta? No, señor. ¿Tanto argüente por matar a un perro? Dese usted cuenta. Está bueno, señor, me doy, pero no me grite, hombre. Bueno, yo voy a decirle cómo estuvo todo. ¿Usted me va a decir a mí? Sí, señor. Usted tenía miedo de Bobby. Un miedo terrible y justificado. Bueno, un poco. Su vida corría peligro al encontrárselo. No, ni tanto, por si nomás me vio y me ño la cola. Por Dios, cállese, cállese y déjenme hablar. Pues no diga mentiras, hombre. Cállese, señor. Al verlo a usted, él lo atacó. No, no, señor. Él lo atacó. Usted llevaba un arma que iba a empeñar porque estaba muy mal de recursos. Bueno, eso sí, si me dan tiempo, si le empeño. La iba a usted a empeñar. Al verlo a usted, él disparó. No, ay, si no... Él disparó. Disparó primero. Usted, a su vez, viéndose perdido. Y solo porque su vida peligraba, disparó también. Y su rival cayó por tierra. Y usted, todo acongojado, se presentó a la policía. ¿Verdad que fue así? Tiene que ser así o se lo lleva a usted la trampa. Pues no fue así, señor. Ni, 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 ni. Ni me atacó y yo lo maté. A traición, yo lo maté. Ni me agarró la policía. Y sí me agarró. No. No, no me entregué. No. No diga usted que fue así. Yo sé que fue como yo digo. ¿Por qué puede ser? Señor juez, ¿quién va a saber más? ¿Este señor que está inventando o yo que me lo eché al pico? Qué horrible, sí mismo. Escalofriante. Adiós. Bueno, a lo mejor así nos encontraremos escenas a partir de este, en este mismísimo día. Oigan, chamacos, aquí tenemos esta primera obra de arte que estamos poniendo. Bueno, no la primera porque ya la primera ya la vimos, ¿no? Pero esta obra de arte que también tenemos en la Galería Mañanera y se llama Nubarrones a la Vista. Ante el panorama tan negro que se ve para las finanzas nacionales, la Secretaría de Hacienda anuncia la estrategia que en caso de más turbulencias internacionales será o podría ser implementada por el gobierno de Henry Monster Peña Nieto. Primero, si hay disminución en los ingresos por los altibajos de la economía internacional, porque ya saben ustedes cómo está el mundo, le podrían meter mano a los excedentes de otras fuentes, como la recaudación de impuestos, por ejemplo. O sea, de los impuestos que ya se cobraron. También se le podría rascar al Fondo de Estabilización de los Ingresos, que en este momento es de 36 mil millones de pesos. Si no fuera suficiente, estaría disponible la reserva del Fondo Mexicano del Petróleo. En caso de que ninguna de las medidas funcionara, se tiene previsto ajustar el gasto del gobierno. Lo que dicen que no harán es contratar deuda pública ni tampoco subirles a ustedes los impuestos. Todo antes de subirle a ustedes los impuestos. ¿Y usted le cree? ¿Y usted le cree? ¿Eh? ¿Y usted le cree? ¿Que si yo le creo? Sí. No, claro que no. El panorama en las finanzas nacionales no pinta nada bien. Así que Hacienda se adelanta y nos anuncie estas medidas para todo el mundo. Que se vaya preparando y que se tomen las acciones pertinentes. Siu, que tranquilidad. ¡Órale! Soy soldado de Levita, de esos de caballería, de esos de caballería. Soy soldado de Levita y me incorpore a las filas. Por una mujer bonita, por una mujer bonita. Yo propongo que el primer caso de juicio oral se estrene con Ramiro Gómez por atentado a las buenas costumbres, al buen gusto y a la cultura musical del país. Cualquier cosa oral, que la cosa oral es. Es más, es más, no juicio oral, cualquier cosa oral. Tiene mucha experiencia en eso. Condena oral. Condena oral. Condena oral. Todo el estado. Exactamente. Váyanse formando. ¡Qué barro! Casi me desmayo a la hora del falsete, mi hermano. Exactamente. ¡Ay, qué bonito tu falsote! Bueno, se titula esta obra, no obstante el marco musical, se titula La visita al cuartel. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos aceptó la invitación del gobierno federal para hacerle una visita a la sede del vigésimo séptimo batallón de infantería que se encuentra en Iguala, en Guerrero. La CNDH dice que actuará conforme a sus atribuciones. Solícito que se le den las facilidades operativas para que los padres de los normalistas tengan acceso al derecho a la verdad, porque son las víctimas de este caso. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio, ¡Chan! ¡Chen! 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 Aseguró que la invitación que se ha hecho es para que la CNDH y los padres de los normalistas solo puedan entrar a las instalaciones de la Sedena en Iguala y no a todas las bases militares del país. Por su parte, los voceros de las víctimas dicen que están diseñando la logística de búsqueda dentro de las instalaciones militares. Ya son 112 días de los hechos de Iguala. 112 largos días que tienen en vilo, auténticamente en vilo, al país. ¡Órale! ¡Vuelta a la derecha! ¡Ya! ¡Se va cayendo, Juan Carlos! Juan Carlos Básine. Sí, esa es la tranquilidad. ¡Imagínatelo manejando! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Es que lo acaban de... ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué bueno que es automático! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué bárbaro! Ya tenemos a un elemento que va así. ¡Ja, ja, ja, ja! Y otro elemento que va así. ¡Ja, ja, 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 ja! En Debatitlán, los caballeros de la mesa polaca, Rafael Cardona, Enrique Jackson, Ignacio Marván, Juan José Rodríguez Prats, hablarán de las expectativas para el 2015, si las hubiera, y los últimos acontecimientos de esta, nuestra agenda nacional. ¡Órale! Chamacos, en este momento, 6 de la mañana con 40. Estamos transmitiendo desde Foro TV. El mañanero está al aire y por hoy nadie lo puede. ¡Remediar! ¡Evita! ¡Remediar! ¡Órale!